El gozo del Señor es nuestra fuerza Reciba la fortaleza del Señor en esta tarde Déjame aplaudirlo Voltea con tu vecino y dile Gózate mi hermano El gozo del Señor es la fuerza de mi vida El gozo del Señor es la fuerza de mi vida Y porque ella venció, yo soy más que vencedor Y porque ella venció, yo soy más que vencedor El gozo del Señor es la fuerza de mi vida El gozo del Señor es la fuerza de mi vida Y porque ella venció, yo soy más que vencedor Y porque ella venció, yo soy más que vencedor Gózate, gózate, gózate en el Señor Gózate, gózate, gózate en el Señor El gozo del Señor es la fuerza de mi vida El gozo del Señor es la fuerza de mi vida Y porque ella venció, yo soy más que vencedor Y porque ella venció, yo soy más que vencedor Sí, gózate, gózate, gózate en el Señor Gózate, gózate, gózate en el Señor Gózate, 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 gózate en el Señor 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 Aleluya Gózate, gózate, gózate en el Señor Aleluya Aleluya Aleluya